Y mandaban los dueños de las líneas aéreas, y lo peor, mandaba en mayo. Tú me dices seguridad, que ellos reducen al tránsito aéreo. Pero, ¿qué seguridad en tránsito aéreo puede haber cuando llega una orden de que panen todo y que ellos no lo sabían? Los que trabajaban ahí en el aeropuerto. Si era de dominio público, entonces eso por un lado. Lo otro, te contesto. Dice, es que si se llevan la carga no va a ser suficiente, porque apenas es un porcentaje de operaciones, no representativo. Vamos a que se vayan también otras líneas que tienen que ver con el pasaje. Porque el aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito. Fue parte del truco, de la tranza. No estaba saturado. Hacía falta construir un nuevo aeropuerto. Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba. Entonces se saturaron del aeropuerto de la Ciudad de México.